¡Suscríbete al canal! Y lo dejé, ¿vale? Y hemos terminado la investigación de los primeros enemigos, ¿vale? Que son el sapo, que no tenía, el sapo, el lobo, el slime adulto, la araña y el cuervo Bueno, esto lo tenía ya de antes, creo Tengo algo de pasta, por lo cual vamos a desbloquear al sapo Más 2 daño de veneno base Más 20 de fuerza base 0,5 resistencia al daño Y me sobran 120, que podría ser para uno de estos 3 ¿Cuál es mejor? 0,5 energía de regeneración base No, inteligencia Venga, un stack al veneno Perfecto, venga, nueva run, chicos ¡Se viene, eh! Tenemos desbloqueado una nueva habilidad ¿Qué es esto de aquí? El tónico, ganas 10 de autoclicks ¿Vale? Vamos a usarlo A ver qué tal ¡Pum! Autoclicks ¿Vale? Durante 10 segundos ¿Qué es esto de aquí? O sea, puedo no hacer nada Coño, el dinero No lo estoy cogiendo Soy imbécil Vale, vamos a subir Fuerza automática ¿Vale? Ah, bueno He activado Me dijiste que activase esto La autofusión ¿Vale? Que combina los ítems Si no me equivoco Estos primeros enemigos Voy a dejar el ratón pulsado Y que se mueran solos ¿Vale? No me hace falta hacer clics Porque la verdad que voy bastante fuerte Nos mataremos a la araña Seguro Pero vamos, seguro Está divertido el juego ¡Eh! Esto épico, loco Hay que coger todo lo que podamos Tenemos muy poquito La fuerza se sube automáticamente ¿No? Correcto, papá Vale, el autoclick Esto, esto Buena Buena ¡Una carta! Mímico, mímico, mímico Temperance Full ¡Ah, tu puta madre! Eh, promedia tus puntos invertidos Y añade un 20% al valor Los promedia O sea, que me los equilibra Entre fuerza, destreza ¡Ah, míralo! Aquí está, coño Sí, el mímico ¡Ole! No lo había leído Soy imbécil Es que El mímico es God Hay que matar 10 Para poder desbloquearlo En la investigación A ver qué edad Hay un 20% de probabilidad De conseguir cartas Cuando terminas una fase O sea, cuando matas a los 5 Y completas el nivel El punto Tienes un 20% ¿Vale? Otra carta más ¿Otra carta más? ¿Mímico? ¡Ah! 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 Bueno, espérate ¡Uh! Espérate, Dermit Los siguientes 10 enemigos No te harán daño Vale Las estrellas Y instantáneamente ganas 10 de fuerza Inteligencia Y destreza ¡Ole! Ya voy todo fuerte Voy bastante fuerte Yo creo Guante que no tiene Ningún equipado Toma Gafas épicas Venga, dale Eh, se han combinado Vale Eh, habilidades Tenemos Eficiencias Calldown Vampirismo Esto es crítico Autoclick No sé qué Hombre, el autoclick No está mal, ¿no? Probabilidad de esquivar Que está mejor, tío Eso O podemos ir a por veneno ¿No? Eh, ¿espada nueva? Nah, es una mierda Pum, 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 pum Pum, pum, pum Mala gafas No sé cuán lejos O sea Cuánto contenido tenga el juego ¿Sabes? No sé cuán lejos puedas llegar Está muy divertido este juego Es un vicio, tío Es un vicio, eh Y es muy barato Vale como 3 euros En Steam, eh Podéis descargarlo Grande Sergio A. Caliboda Muchas gracias Muchas gracias por esa suscripción A YouTube, tío Bueno, que podéis comprarlo O descargarlo, piratillas Haced lo que os dé la gana Vale, hay algo aquí Se combina eso De puta madre Esto es mejor Esto es mejor Carta El mundo Vuelves atrás dos niveles Perdón Vuelves atrás dos niveles Pero no, vale No tan pronto como el principio del mundo, ¿no? Instantáneamente ganas 100 de oro Me gusta esto Y el mago 15 de inteligencia Venga 100 de oritos Me vienen muy bien esos 100 de oros, eh Para las investigaciones Eh, una moneda La experiencia se reduce sola Ah, no Es como un bug visual Vale, se viene vos, eh Le voy a matar con el tónico Eh, ganas 1% de daño por segundo Ah, 1% de daño cada vez que pases en batalla 5% de daño, eh Bonus Por cada stack o debuffo Que le aflija al enemigo Pierdes un 20% de probabilidad de encontrar objetos Pero ganas 20% de probabilidad de Ah O sea, 20% menos de probabilidad de encontrar objetos Pero aumenta 20% su rareza ¿Qué significa la X? You have never Ah, vale Venga, vamos a llevarnos eso Un objeto Ir descubriendo objetos también Creo que está bien Vale, aquí ya toca aplicarse un poquito, ¿no? Hostia, es que el salto de nivel Entre el anterior y estos Se nota, eh Vale Aquí ya toca aplicarse Y joder un poco el ratón, ¿no? Si lo dejo pulsado Bueno, me hace un poco de polvo, eh Hay que, hay que spamear el tónico también Vale, dinerito Vale Quiero matar a la araña Vale ¿Algo bien? Dándole todo fuerza Sí, ¿verdad? Sí, porque la inteligencia Energía, eficiencia No sé qué Crítico Daño, daño Gente, daño y vida Solo me interesa eso Se combinan cosas Que me da bastante igual No me interesa eso Level 12 Es que todos los enemigos te sacan nivel, tío Lo que regeneró bastante vida, eh Regeneró un montón de vida A ver ese collar Bueno, me da mucha vida Crítico, no sé qué ¡Ojo! Un legendario Me han dado un logro Fuses Ultimate Creation A ver Genera un legendario Hostia, pero me baja un montón de cosas, tío Me lo voy a poner simplemente porque es legendario Va, me lo pongo porque es legendario Otro legendario Vámonos Claro, es por el beneficio del dado Me dan menos ítems Encuentro menos ítems Pero tienen mayor rareza ¿Sabéis? Pero tú Vale Ok Uf, no estamos ni por la mitad todavía, eh Madre, lo que tardo en matar a un bicho, tú Vale Subo súper rápido el nivel también, eh Tengo mucho más daño y vida y más todo Bien, carta Que la última vez que llegamos aquí The World Justice The Stars Pierdes el último artefacto y descubres uno nuevo O sea, perdería el gambler No, voy a ver esto Es como subir dos niveles, eh ¿Cuánto cooldown tiene? 30 segundos igual De hecho estoy llegando mucho más rápido que la última vez, ¿verdad? A ver, se combinan cosas Bien Pero no me interesa nada Uh Me llevo eso, pero vamos del tirón Zombies No me hacen mucho daño, eh Otro legendario No para de darme legendarios, tío Pero esto Pierdo vida y demás, ¿no? Vale Zombie completado Maravilloso Boff Lo que tanquean, ¿no? A ver esas botas Uff Son jesucitos las botas, tío Vale Siguiente nivel, eh Me quedan unos 15 enemigos 14 Level up Perfecto Vale Usamos el tónico Tengo que utilizar el tónico para el boss ¿Vale? Así que cuando esté Dos enemigos antes Lo guardo Level 17, tío Los enemigos Ah, grande Pedro Montenegro Gracias por ese follow, amigo Bueno, por esa suscripción a YouTube Esa es la gente que se suscribe al canal ¿Sabes? Que se suscriben mientras yo estoy grabando Casualidad de la vida Y salen ahí Me resulta bonito, ¿sabes? Ponerlo Poner esa alerta Me resulta bonito tener la alerta ahí ¿Sabes? No vale para nada Simplemente pues porque Si alguien se suscribe De repente ve el vídeo Y dice Ay, mira Salgo yo Es bonito, coño Estoy sacando bastante dinero, ¿eh? Vale Quedan cinco enemigos Y vos Madre Lo que me cuesta, tú Este juego se puede hacer también con Lo diré Con un programa autoclicker ¿Vale? Como con el cookie clicker Vale Esta capa es una mierda Esta espada Venga Venga Me la llevo Vale Tengo que guardar ya los dos poderes, ¿eh? Vale Espera, espera, espera Que se recarguen Vale Pero que tampoco me mate Una carta Gracias Quien se destreza Quien se destreza Cura toda tu vida Y ganas un escudo Vale The lovers Contra el boss Está increíble esto, ¿eh? Vale Tónico Gua La reviento, chaval La he reventado Ojo de demonio El daño a tus clicks Incrementa un 30% Pero tu probabilidad de crítico Siempre es cero No Los objetos activos Tienen un 50% De cooldown reducido Pero tienen una penalización De 50% De eficiencia Creo que esto es bueno Porque la eficiencia Es lo que está entre paréntesis ¿Sabes? Si no me equivoco Cuando tu vida baja Por debajo del 20% Golpeas a un enemigo Por 100 veces Le doy a tus clicks Voy a darme el green shocker ¿Vale? Hostia Que no le he dado Ni una sola habilidad Tengo 11 puntos 5% De velocidad de activación O el daño 20 más daño de veneno Yo creo que 20 Esto no, desde luego Daño de veneno Yo creo que activación de veneno Es mejor Porque la activación O sea Aplica el veneno más rápido Y el veneno va en función De mi daño Y esto es un daño plano Así que yo creo que esto es mejor 5 de eso Y 5 de esto Vale Stacks de veneno 2,5% El daño de tu click Se añade como daño De veneno Dios Vale Pero voy a darle este Elkman 4000 de vida Me estás fumando porros ¿Eso qué es? Golem de nieve Bueno, le hago polvo Escúchame que me lo paso Ha bajado a 7 Autoclicks En lugar de 14 Ha bajado a 7 Pero tiene menos cooldown O sea que puedo tenerlo Casi siempre Creo que rentará Yo creo que renta, ¿verdad? Bueno, y esto me ocurre una puta mierda High Priestess Rerolea las cartas del tarot Pierdes todo tu oro Pierdes todo tu oro Pero ganas el doble Después de matar al siguiente boss Esto es un riesgo Porque no creo que me pase esta fase No me veo tan fuerte Tengo que pasármela Rerón 15 de fuerza Enfrenta al boss De forma inmediata No No, no, no Quiero aprovechar Y aprender a los enemigos 15 de fuerza Vale, más stacks de veneno Es muy bueno, ¿eh? Norteño Uy, lo que me pega, ¿no? A ver si el autoclick Es capaz de matarles No quita nada el autoclick Claro, le perdió la eficiencia No es muy bueno esto, ¿eh? El choker Pero bueno, puedo spamearlo ¿Por qué no puedo usarlo? Ah, no tengo energía Eh, un momento Me pegan duro, ¿eh? Me pegan duro, tío Eh, con este aprendo el golem, ¿eh? Toma Me ha dado un gorrito Ah, poco pocho Me gustaría llegar al boss Para verlo, más que sea Cuánta vida tiene Seguro que tendrá como 15.000 de vida Gorrito azul ¿Me vale el gorrito azul? No Vale Estoy ganando muchísimo dinero, ¿eh? Bueno, me curó bastante, ¿eh? Cuidado ¿Cuántos stacks de veneno meto? Ocho Y el veneno hace 400, tú Nah, el veneno es la hostia Joder, ¿cuánto queda? ¿Cuánta investigación le quedan a los norteños, coño? 5 de 7 Vale Tengo que desbloquear todavía habilidades, ¿eh? ¿Qué es esto? Golén de hielo Eh Esto es distinto, ¿eh? Bien ¡Ay, qué lindo! Un oso polar ¡Tengo que matar a un oso polar! ¿De verdad? ¡Pobriño! Cuidado que me pase el boss, ¿eh? Cuidado que me pase el boss Es que el veneno es una locura, tío Lo que pega Duele, ¿eh? Ya empieza a picar Ah Hombre, ya me empiezan a hacer bastante daño Sobre todo los esos de hielo Mierda No me lo paso Que va, no me lo paso Ni de coña me lo paso, chicos Me mata Ah Ya Es verdad que resucito Vale, si mato a este subo de nivel Vivo un día más Espérate un momento Que es que me duele la mano, tío Me duele mucho Creo que el próximo día Utilizaré un autoclicker Porque duele un montón Vale, inventario Esto es una mierda No tengo nada bueno, tío Nada equilibrado, ¿sabes? Habilidades Puntos máximos de esto Veneno, tío El veneno es increíble, ¿eh? Es que ya Ya me pegan muchísimo, en verdad ¡Buff! 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 ¡Au! Duele Destres Autoclicks Tengo todo legendario Menos guantes y botas, ¿eh? Cuidado Vale, simplemente quiero Me gustaría llegar al boss A ver cómo es Nada, no va a llegar Si subiera de nivel Llegaría Pero No voy a subir Voy a quedarme a dos enemigos, ¿eh? ¡Aaah! Me he quedado dos enemigos, tío Me he quedado a dos enemigos De llegar al boss Aunque sea para verlo, ¿sabes? Pero escúchame He llegado bastante lejos A ver Research ¡Buff! Big Mama Un ítem puede utilizar Puede ser autoutilizado O sea, puedes autoutilizar objetos Marcarlos Y cada vez que se activen Se utilizan, ¿no? ¡Más 15 de vida base! Eso es increíble Más 25% A la rareza de los objetos encontrados Este no lo pude terminar Este tampoco Este tampoco Este sí 15% A la experiencia De locos Eso, ¿eh? A la eficiencia Y autoutilizar objetos Vale Y lo que me queda Lo ahorro Porque lo demás No es tan importante Rareza Bueno, está bien Inteligencia Energía Hombre, la inteligencia Mejora la eficiencia Le voy a dar la inteligencia O sea, que ahora tenemos A ver 36 de vida base Cuidado ¿Y podemos hacer así? HP, energy ¿Qué es esto? Asun, asun Ah, vale, vale, vale Autoutilizarse Cuando tu vida esté A X rango Cuando tu energía A X rango After eating is used Después de que X item sea utilizado Tan pronto Como esté disponible ¡Eh! Está guapo La siguiente vez Creo que utilizaré Un autoclicker Porque duele Grande, lobos guerreros Duele bastante, tío En fin, espero que os haya gustado El episodio Ha estado bastante guapo Y nos vemos en el siguiente Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!